...un comunicado en donde amenazan con ir detrás de las cuerdas militares. El comunicado fue leído por Liliana Villalba, hermana de Osvaldo Villalba. 21 horas con 32 minutos puntualmente, 31 grados la temperatura, Ñanducí, el país y el mundo, en un minuto. Están listos militares. En vivo, trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado. Como por ejemplo con José, que desde su carpintería necesita mensajear con sus clientes. ¡Horra! Hay mucho ruido acá, pero te voy a mensajear, que hazte tranqui. Dios me regaló pa' que tío el mensaje. ¡Dale! Por eso, ahora todas las mincargas, desde 5.000 guaraníes de José y las tuyas, vienen con regalos de tu medida para que siempre estés comunicado. En vivo, trabajamos para estar de tu lado. Por el estilo, el centro de todos. Futuro, una gran empresa que te acompaña en momentos supremos de la vida con la nobleza y la solemnidad. Gracias.